Donde metí el ganado En esa hacienda de Lorazgo y Gá Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado que hace un año que nació Ahí se los dejo a mi padre por la crianza que me dio Los tres caballos que tengo ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ¡Gracias! Si milligram… Se dobla. Se le dio. Se han llevado la pastiza. ¡Gracias! ¡Puro Michoacán! Salen varias camionetas con rumbo hacia California De Aguililla y del Aguaje se van muy de madrugada Y llevan un cargamento de goma y de hierba mala En cualcomán y tepeque todos presumen escuadra Y sus trocas muy bonitas se ven muy bien arregladas Con sus vidrios muy oscuros Para que no se vea nada Y oye...